Vamos a esperar por ahí que se sigan acomodando, que reciban lo que les pertenece. Mi gente, bienvenido, yo creo que todos los mencionaron por ahí, así que solamente esperamos que se vaya acomodando para dar inicio al baile de las canastas. Vamos a los profesores, pero también saludos a la gente de Ila Pratí, vamos a ver que ya se vuelve a un cerrato. Un saludo para todos ustedes y que se las digan son de bonita. Mi gente, estamos listos, casi, estamos listos, casi, estamos listos. Aplausos, damos firme porque ya nadie quiere aplaudir, ya todos están cansados. Pero bueno, no importa, no importa. Estamos festejándole esos 15 minutos de Jaira, 15 primeritos, felicidades, que te la pases bonita con tus amigas, con tus papás, con tu familia. Y que la disfrutes, que fiestas como la de hoy no se repiten todos los días, es que aprovechala, disfrúlala, fotografía el video, los recuerdos que más bonitos te van a quedar de tu fiesta y que te la pases de día. Sonríe, ponte por canja, alegre, que hay fiestas como la de hoy, no hay todos los días. Felicidades, que la va a ser bonita. Vamos a seguir un poquito más, esperando, nada más que se prepare y de ahí damos inicio. Casi, casi estamos por ahí ya, ya casi estamos por ahí ya, con los últimos, los últimos regalitos se están entregando y de ahí damos inicio. Iniciamos, suelte, que se viste. ¡Gracias! 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 ¡Fuértil aplauso para todos los popcornos! en la próxima un minuto